Ha llegado la hora de tener el inventario de tus sueños. Abre cajas, consigue skins increíbles. Mejóralas para skins exclusivas y envíatelas a tu inventario de Steam de una vez. Skin Club, skins geniales para todos. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a ver la partida más loca de Electronic. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. ¡Vamos a ver lo que hizo! ¡Let's go! Yo chicos y chicas, hoy tocaba un vídeo de apertura de cajas, pero cuando ayer vi que Electronic se hizo 41 bajas en 20 rondas, he dicho, necesito ver esa partida, necesito entender qué es lo que ha pasado. Os recuerdo que ayer empezó el RMR, ¿qué significa eso? La clasificación para el Major, chicos y chicas. Y quiero ver qué es lo que hizo Electronic, qué pasó en ese partido para que... Es que es una barbaridad 41. Matarse a dos cada ronda es muy, muy loco. Y sobre todo, a ver, Illuminar es un gran equipo. Entiendo que vais a decir, no Black, pero no es, yo que sé, un Face o un G2. Es que es bárbaro. En las rondas que hubo, hacerse 41 kills es una absoluta barbaridad, chicos y chicas. Así que vamos a ver Electronic, que yo creo que es un jugador que necesita muchísimo NAMI para estas instancias finales para el Major. Así que vamos a ver a qué nivel llega el jugador, si no me equivoco, el ruso, ¿no? Jugando en equipo, muy bien, muy disciplinado el equipo de NAMI. De hecho, aquí le viene a Electronic el último jugador. Oye, se lo hacen. En un momento de Electronic, el comienzo, ¿cuánto va? 5 kills de rondas. Vale, perfecto, vamos a seguir. Muy bien. Fácil, sencillo para Electronic, es una eco. Encima, lanzando esa utilidad que tanto le está ayudando. Pasa uno. De nuevo Electronic en esa posición. Muy difícil hacer una baja aquí. Y si no me equivoco, se ha hecho un Ace. Ronda 4 ya llevaba... Perdona, Ronda 5, 10 kills. Ahí Electronic ha caído. Supongo que esta sería la primera ronda de Illuminar. Lo que parece... Está a ver, Simple con el WP. ¿Cómo vale este WP? No le he visto tanto. Un situación complicada aquí, la de Simple. Acerca a Kuli, por supuesto. Tactical Shooter, ¿eh? Esa es... Esa es tan inforcioso. Hace la Flash, para limpiar larga, perfecto. Están plantando para corta. Aquí. 3 para 3, chicos y chicas. Beat se ha rachado con que haya alguien larga, ¿no? Oh, no ha visto. Simple ha cegado a Beat, ahí. Yo creo que ya no hay tiempo para más. Esto va a ser ronda para Illuminar. De hecho, Simple dice... Me voy a guardar tranquilísimamente. Vamos con 0 ganando. Será la baja de Electronic. Y el Kakuli de Simple. ¿Te echa saltada a Chispock? No sé por qué. Bueno, ahí... Todo en evento presencial. Vale, Morel que no puede. Electronic por la espalda. Muy bien, Electronic, tío. Está fino, ¿eh? Está fino. Ahí. No ha podido conseguir la baja. 13 kills lleva ya en 12 rondas. O sea, en 6 rondas, perdonad. Y ahí lleva más de cadera de 2. Ahí tenemos Electrónico. Hay la flash, sensacional. Otra dos bajitas. Agatá. Pero sabe que tiene Morel de corta. No va a guardar. Se la quiere jugar a 23 de vida. Pues esa que te lleva, sentido simple. Vale, ejecute rápido. Rápido. Se hace una perfecta. Se hace la beat. Vamos a ver lo que hace aquí Electrónic. ¡Hala, guardad! ¡Un 7 a 1! Joder, que... Que es loco, ¿no? Bueno, porque... Es que tenía pasta para forzar. Y aquí Electrónic dice, vale, pues os voy a apoyar B. Pues mira, Electrónica ahí pilla. ¿Qué es entonces? Lleva 19 kills. Pero yo creo que va a ser sobre todo en la... En la fase final donde vamos a Electrónic popear, ¿eh? Uf, qué bien simple. Bits que se pone en la WP. ¿Se acaso ha de ser buena onda en B? Le están haciendo el split a Bits. Ahí llega el Molly. Supongo que llegará también una flash para limpiarle. Están lanzando de todo el pobrecillo. Vuelve a caer. ¿Qué lleva 19 kills? Pero estamos viendo que se lo están haciendo, ¿eh? Lleva 19, 7. Ah, ese pick es complicadísimo, cabrón. No para uno contra simple. A ver quién gana. Cambia el arma. Debo el WPM4-1-S. Muy buena. Uy. Ahí falló. Falló con el jugador de iluminar. Esta posición Scott. Scott. Muy bien. Sí, más. Es que fijaros, ¿eh? Lleva más kills que 3 el equipo. Si hay más 18, 23. Ah, sí. Una de la área falta y la tenemos. Mira, lleva más kills que 3. Lleva las mismas, perdón, que 3 del equipo. Es loco, ¿eh? Vale. De nuevo el eje QTV que tanto nos está funcionando a los de iluminar. Lo digo porque al menos ha metido dos ronditas ahí. Y en el apoyo de electrónica ahora. Se tiene en medio. Se lo hace perfecto. Y ya lleva 25. Y ya lleva 460 de utilidad de utilidad. Para ir a la parte de eso. Así que... Dios mío. Sí, está haciendo mucho aquí. Vamos a ver. Están hablando del daño de utilidad. ¡Muy bien! De la otra parte, está trabajando en un... Él tiene un camino diferente. Él es como... Yo voy a intentar probar el tiempo. Hace todo este juego. Es muy malo, ¿no? Es muy malo, ¿eh? Oh, 3. Hace 4 años. Y se ha intentado comer un poco más. El timing le viene bien. Ay, no lo ha visto. Sí lo ha visto. Ahora sí lo ha visto. Ahí se lo hace. Se quita 24 de vida. Y el último que queda es el electrónico que corta. Que se lo va a hacer tranquilísimamente. Y con esa acaba... La mitad del bando 27-8. En 15 rondas. Aquí tiene que popear el electrónico. Vamos a ver. Hostia, la ronda de pistolas que ha planteado, ¿eh? Vale, 2 para 4. El electrónico a 37 de vida. No sé si va a ser su ronda. Creo que Illuminar metiéndose en rondas, ¿no? Ah, esa es. Era jodida. Ojo. ¡No jodas! Hostia, puta. Nada, gente de chat. Estaba loquísima. Hola. Toma. Dios, qué bajón, ¿eh? Es lo de Illuminar. Están pegando. Y aún así les están dando por todos lados. Pues nada. Tienen... Bueno, dos sacas a una galil. Voy a deshacer al de atrás. Dejando cadete. El busteo que no... No ha podido ser. Toma. Aventuado. Diciéndote la debida de antes. Que le falle a simple. Se está moviendo bien, ¿eh? Se está moviendo bien, ¿eh? Se está moviendo bien, ¿eh? ¡Wow! ¿Le da tiempo? Le da tiempo, le da tiempo. ¿Eco? ¡Ay, Dios! ¡Qué baiteada, cabrón! ¡El Exus! ¿Cómo puede hacer que le piquen antes al de Beke a él, cabrón? Se está baiteada loca, ¿eh? Ah, muy bien. ¡Tacata! ¡Uf! Él consigue el re-kill. Perfecto, ahí. 34-10, chicos y chicas. A falta de nada, eh. Con poquitas rondas. Esta tiene que ser locura de Electronics, ¿eh? Según he estado leyendo, ha sido su mejor actuación nunca. Ahí lo consigue. Ya sabes. ¿Quién si no? ¿Quién si no? Le quedan tres kills, chicos. Pues me parece que fue el 16-5. Ahí las tiene. Se las han dejado tocaditos para que se lo hicieran, ¿eh? Se las han dejado tocaditos para que se lo hicieran. Imagínate si el partido se hubiera alargado, chat. Podría haber sido récord, ¿eh? Nada, los fans se le están flipando. Podría haber sido un récord monumental. En fin, chicos y chicas. Espero de corazón que te hayáis agradecido esta partida. Yo creo que es un momento que había que verlo juntos. Así que espero de corazón que os haya gustado. Si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Chao.